Seguimos con esta cobertura especial ahora de Manila, Filipina, previo al Mundial de Baloncesto, Ángel Delgado, uno de los jugadores insignia del equipo nacional. Cuéntamos ya, llegó la hora cero, Dominicana contra Filipina, este viernes a partir de las 8 de la noche. Sí, sí, estamos muy emocionados y ready para la batalla. Ahora mismo nosotros los únicos estamos pensando en Filipina, estamos tomando equipo por equipo. Y ahora es destruirlo, destruirlo y darle su cocotazo, como dice Vitic, y dar lo mejor de nosotros, porque vinimos con una meta y la venimos a cumplir, entonces no le estamos dando chance a nadie y hay que venir a romperlo desde que comienza el juego. La mentalidad de ustedes, mucho tiempo hacia acá, las horas, dos horas de diferencia, ¿cómo ha estado el sueño con ustedes? No, 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 al final sueño, no sueño, nosotros venimos con la misma mentalidad. Cada quien está preparado, todo el que está aquí es profesional, ya hemos pasado todo tipo de cosas de ese tipo. Y estamos preparados, estamos preparados para romperle la cabeza desde el primer minuto y darle para allá. ¿Los videos? ¿Han visto videos con el equipo de Filipina? Sí, 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 estamos preparados. Todo lo que ellos van a hacer nos lo sabemos mucho antes de que se lo sepan, como vamos a decir. Sí, pero estamos bien preparados, como te digo, y ready para la batalla y dar lo mejor de nosotros y poner nuestra bandera en alto. Por último problema en Santo Domingo, el tema de la tormenta Franklin, un saludo para la República Dominicana de parte de ustedes, los jugadores. Un saludo a la República Dominicana, sabemos todos los muchachos que están pasando por un momento bien difícil, pero Dios está con nosotros y vamos a hacer todo esto por ustedes para poner nuestra bandera en alto y que se sientan orgullosos de nosotros. Gracias, seguimos.